paul y no respiraste ni un minuto 20 segundos se queda corto para todo lo que yo hablo soy paul y soy algo así como jana montana por un lado soy súper extrovertida me gusta el canto del baile pero también tengo mi otro lado que tengo yo pienso que tengo un genio complicado porque puedo estar así un rato así súper feliz y todo y me haces algo y la verdad que ya me cambió la cara y me pongo trompuda y no hay quien me quite el mundo si paul entra combate creo que sería una súper oportunidad que la verdad mucho tiempo la he anhelado sé que combate es una plataforma para muchos chicos que ya hoy por hoy son presentadores me he preparado bastante igual no es lo mismo estar haciéndolo en el gimnasio que estar aquí con adrenalina porque es otra cosa me gustaría mucho poder también mostrar ese sacar este sesgo de que las chicas bonitas son fofas o que no tienen carácter y la verdad que a mí me gusta mucho sacar mi personalidad y no quedarme callada cuando tengo que dar mi opinión nunca dejes de expresar lo que sientes mucho menos con nosotros bienvenido a la familia de bombarde favorito es yo 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 es me yo 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 Gracias.